El Cine con Ramón Muchas gracias Pablo, pues encantado de volver a hablar otra semana más de cine y tal, que yo parece que digo lo mismo todas las semanas Pero son semanas diferentes y días distintos Sí, el principio creo que es igual, luego el final a lo mejor también, pero entre medio cambiamos Bueno, pues como cambiamos, hoy incorporamos novedades a esta sección porque cada vez hay más sitios en los que se programa cine en Guadalajara Esto ya es un no vivir, no parar, vamos Desde luego, a todo no da tiempo ir, eso está claro Entonces, hablar de que se ha reabierto, afortunadamente yo creo que para todos el teatro moderno Y que va a haber una programación de cine, un ciclo que se va a denominar Cine a la Carta Que nuestro amigo y colaborador David Recio va a ser el programador y el proyeccionista de estas películas que se nos van a ofrecer durante los próximos meses Y para abrir boca ya, este domingo 15 de marzo a las 5 y media de la tarde Tenemos una película de Steven Spielberg del año 1991 que es Hub, el Capitán Garfio Que yo no he vuelto a ver desde que la vi en su estreno y la vi con mis hijos, que eran pequeños entonces Y ya se han criado, ya eres abuelo de hecho Y ya se han criado y ya han pasado muchas cosas Ahora la podré ver dentro de unos años con mi nieto Pues es una película, bueno, cuenta la famosa historia de Peter Pan Y en este caso cobra protagonismo el Capitán Garfio, que es el que recibe el nombre Pues un plantel de artistas estupendos como Robin Williams, que hace de un Peter Pan, un rellenito Peter Pan Dustin Hoffman, que es el Capitán Garfio Y luego Julia Roberts, que hace de Campanilla Bueno, pues una película, yo creo que muy bien Para toda la familia, ¿no? Claro, para toda la familia y muy bien para dar a conocer a los niños que no la han visto Porque esto, hay una generación ahora, han pasado muchos años Y hay una generación ahora, posiblemente los que la vieron de niños, ahora ya tienen hijos Ya pueden tenerlos, por lo menos Entonces pueden llevar a sus hijos al teatro moderno Es el 15 de marzo, a las 5 y media de la tarde Las entradas valen 2 euros, o sea que por dinero no va a ser Y yo creo que es una apuesta interesante Iremos hablando ya todas las semanas Podemos adelantar que el miércoles 18 Hay una película, a las 7 de la tarde, una película de Sidney Lumet Asesinato en el Orient Express Basada en la novela de Agatha Christie Sobre el famoso detective Hércules Poirot Y es posiblemente una de las películas más interesantes Una de las adaptaciones más interesantes que es hecha sobre Agatha Christie al cine Una película, yo creo que bastante buena, británica, del año 74 Y que es una buena apuesta Seguiremos hablando Programación cinematográfica del Teatro Moderno En Guadalajara, evidentemente Programado por David Recio Que estará con nosotros en próximas fechas Para hablarnos de sus producciones Además, bueno esto en cuanto al Teatro Moderno y el cine allí ¿Qué más tenemos? Pues vamos al Cine Cruz al Carreño Nuestra cita semanal, el Cine Cruz al Carreño Que este lunes tuve la oportunidad de ver una película brasileña Es el lobo detrás de la puerta Es una película que a mí me ha gustado muchísimo Me parece una película magníficamente narrada Y que cuenta la desaparición de una niña Y como la policía va entrevistando a los padres A las personas relacionadas con el secuestro Y se va construyendo con estas declaraciones una historia Una historia además que resulta bastante complicada Y es una historia que se narra a mi modo de ver muy bien En realidad el lobo detrás de la puerta es un folletón Folletón de los más tremendos que nos podamos imaginar Disfrazado de thriller Disfrazado de película de intriga Pero eso no le quita méritos Porque es una película muy bien contada Que a mí me ha gustado muchísimo Y lo cual demuestra que podemos encontrar joyas Dentro de filmografías insospechadas Como la brasileña Con dos actrices extraordinariamente estupendas Que a mí me han encantado Una película muy interesante Que a nadie defraudará Y que tiene un final absolutamente espeluznante Que no vamos a descubrir por supuesto Y que te deja textualmente sin aliento O sea, buena película entonces Una sorpresa Sí, sí, a mí me gustó mucho Y tal Que conste que es mi opinión Porque a la salida había discrepancias ¿Vale? Pero bueno No deja indiferente No, no, no A mí me parece una película estupenda Luego, para la próxima semana Los días 16 y 17 de marzo Como siempre a las 8 de la tarde En los Multicines Guadalajara El Cinecruzal Carreño Nos ofrece una película Coproducción Alemania y Noruega Que es Dos vidas, ¿no? Que es una película del año 2012 Que se estrenó en España en julio del año pasado Que su director es George Mas Y que es una película Que aunque se desarrolla en los años 90 Nos viene a contar Las relaciones La vida de dos mujeres Que tuvieron relaciones Con los nazis ¿No? En la época En la época Dos mujeres noruegas Que tuvieron relación Con nazis En la época de la invasión De Noruega por Alemania ¿No? Yo creo que es una película Muy interesante Y luego El atractivo especial Que trabaja Lib Ullmann ¿Verdad? Esta actriz sueca De los que somos de cine La recordamos por las películas de Berman Y seguro que tú también la recuerdas Lib Ullmann Que ya está madurita Claro, Lib Ullmann Ya han pasado los años Entonces yo creo que es una apuesta interesante Para la próxima semana Cinografías un poco eso Tangenciales, ¿no? Hombre, claro El cine cruzal Carreño El cine cruzal Carreño Nos tiene que ofrecer No cine comercial Del que podemos ya ver en las salas Lo vemos en las salas Aquí vemos cine Un poco Fuera del circuito ¿No? Cine que en cualquier caso Ha tenido trayectoria En los cines Aquí en España Pero claro En circuitos muy reducidos Y que tenemos esa oportunidad De verlos Lo cual a mí me parece Una cosa magnífica Por parte del cine cruzal Carreño Luego Volviendo al taller de cine De Azuqueca Henares Ya sabes que vimos La semana pasada El bosque animado De José Luis Cuerda Una película de año 87 Que yo creo que era El segundo año De los Goyas Y que se llevó Un montón de Goyas Cinco Goyas Totalmente merecidos Es una película Que yo he vuelto a ver Que la recono Es la imagen que tenías La película que has visto Sí Bueno Ahora la he visto Y me he divertido muchísimo Es una película Muy muy divertida Es una película Con muchos chistes Dentro de la película Y yo creo que combina Muy bien El humor este De lo cotidiano El humor este De lo rural De lo cotidiano Con ese humor Un poco surrealista De onírico Que eso Encaja muy bien En el ambiente gallego En el que se resuelve La película Y a mí me ha parecido Pues estupenda La verdad es que Es muy divertida Y luego Un plantel de actores Estupendos Destaco Alfredo Holanda Que lo hace fenomenal Interpretando a ese Bandido vocacional Que se tira al bosque A atracar Y a negociar Con los atracados Una cosa muy divertida Una cosa muy ocurrente A Miguel Reyán Por ejemplo Que interpreta A un alma en pena Que va penando Por el bosque Y tal Y que además Le estorba Alfredo Holanda Porque espanta A sus posibles clientes Entonces Le incita Que se vaya Con la santa compañía Pero no lo consigue Y luego Recordar A Alejandra Grepi Que yo tenía olvidada Y que es una actriz Bellísima Que lo hace fenomenal Y que compone Un personaje A mi modo de ver De los mejores De la película Entonces Una película estupenda Que me ha agradado Muchísimo de ver Y yo creo además Es una película Que claro Es que ¿Cómo podía salir mal? Con José Luis Cuerda De director Con Alfredo Holanda De protagonista Uno de los grandes Del cine español Y luego Con un guión De Rafael Azcona Basado en una novela De Venceslao Fernández Flores Es que eso es La combinación perfecta Ese es el cóctel Diez O sea que Para hacer una buena película Efectivamente Has hablado de Bueno a lo largo de esta película Y del humor surrealista He recordado ya Amanece que no es poco Que quizás En una de las películas Más surrealistas O en sumar un poco En lo que decimos En español Yo creo que Amanece que no es poco Es la cumbre Del cine surrealista Yo creo que Que además En esto se parece Porque es surrealismo Y en tronca también Con ese medio rural Y tal Por eso quizás Lo oí en la cabeza Y todo el mundo recuerda Además en Amanece que no es poco Todo el rato y tal En ese grupo de De excursionistas Yankees Que visitan la España rural Es una cosa estupenda Y tal La pena que esta película No se ha rodado En algún pueblo de Guadalajara Que se ha rodado En Albacete En el románico Sí, sí Entonces Amanece que no es poco Es una película Que a mí me parece Soberbia Que veo de vez en cuando Y que bueno Siempre me acuerdo De tanto en los resines Acostándose en la cama Con su padre En la película Y que su padre le dice Espero que me respetarás O sea Eso es tan estupendo Que es imposible De grandes frases De grandes estenar Esta película La verdad es que sí En el alcalde Todos somos necesarios Nosotros somos contingentes Pero tú eres necesario Todos somos contingentes Eso lo dice Un amigo Lo dice continuamente Esta frase Bueno Pues seguimos avanzando Que nos metemos en esto Y luego bueno Pues esta próxima Este próximo viernes Viernes 13 De marzo A las 20-30 horas En Azuqueca Casa de la Cultura Se proyecta La película Marsella Que es una película De Belén Macías Que yo tuve la oportunidad De ver En el Festival de Cine De Alcalá de Henares En Alcine En su 44ª edición Y que es una película Que es un drama Y que nos relata La rivalidad Que existe Entre una madre De acogida De una niña Que es la madre Que es Goya Toledo Y la madre biológica Que le han quitado A la niña Pues por problemas De drogas De delincuencia Y tal Que interpretada Por una soberbia María León Entonces la película Es un viaje Un viaje desde aquí Hasta Marsella Marsella Donde se supone Que reside el padre O la familia del padre Y van a encontrarse con él Y van las dos madres La de acogida Y la biológica Compartiendo viaje ¿Verdad? Entonces en un tour de force Entre las dos actrices Absolutamente maravilloso Y como anécdota Sale el restaurante La Perla Porque van parando En bares de carretera Y entonces Uno de los escenarios Que salen Que es perfectamente reconocible Es La Perla Que lo tenemos aquí al lado Y entonces Me hizo mucha gracia Cuando lo vi en la película Luego lo leí en los créditos Para asegurarme De que aquello no era Era La Perla que conocíamos Y efectivamente Ahí está Entonces como curiosidad Una película magnífica Que está dentro De este ciclo De cine y feminismo Que se está proyectando Este mes de marzo En Azuque Cadenares Y que yo recomiendo muchísimo Es una película Que además Es muy entretenida Y es muy bien presentada Y que tiene estas dos actrices Que son absolutamente formidables ¿No? Y ¿Y cómo vamos de tiempo? Vamos muy bien Hoy vamos extraordinariamente bien Pues me vas a dar la oportunidad Que me extienda un poco más En las recomendaciones de la semana ¿Te parece? Vale, perfecto Perfecto Tardes a la semana Lo cual Claro, me impide Ir diríamos al día Con los estrenos ¿No? O sea que Pero bueno El curso de Javier Ocaña Extraordinario Si te parece La semana que viene Comentamos un poco más Sobre él Porque Javier Ocaña Es un comunicador magnífico Un sabio del cine Aunque a veces discrepe yo con él ¿Vale? Como va a ocurrir ahora Pero Entonces Hablaremos un poco del curso Que el curso está siendo magnífico Entonces este fin de semana He visto dos películas He visto Empezamos con Selma Selma Que es una película Que está Que ha estado nominada A los Oscar Considerada como una De las diez mejores películas De este año 2014 Y que Y que Yo creo Tiene la gran virtud De que no cuenta No es una biografía No es un biopic De Martin Luther King Sino que cuenta Unos hechos concretos ¿No? Una marcha Que se realizó Desde Selma Que era una localidad Del estado de Alabama Hasta la capital Hasta Montgomery ¿No? Y que se realizó Concretamente Por conseguir El derecho A voto De los negros En Estados Unidos ¿No? Esto luego ocurrió Vamos a decir Hace cuatro días Pues sí Esto es en 1965 ¿No? En la práctica En los estados del sur Ningún negro votaba Porque Los requerimientos Para que un negro Pudiera votar Primero Necesita Necesitaba el aval Necesitaba el aval De alguien ya registrado Ya ves que en Estados Unidos Para votar Hay que apuntarse Hay que registrar Entonces Necesitaba el aval De alguien ya apuntado Entonces como En zonas enteras No había ni un solo negro Apuntado Nadie le avalaba Por lo tanto No podía inscribirse Y luego cuando Iba con buena fe A inscribirse Le hacían una especie De examen Que en la película Se ve fenomenal Le preguntan A una negra Que va a inscribirse Bueno Dígame usted El preámbulo De la constitución Y la negra Se lo sabía Dígame ¿Y cuántos jueces Hay en el estado De Alabama O en el distrito De Selma Por ejemplo Y dice 57 Se lo sabía Y entonces le dice Dígame los nombres De todos Claro Ya está No se podía inscribir Entonces Aunque la ley Amparaba El derecho a voto En la práctica No era accesible Y entonces Se organiza Una marcha Por el derecho a voto Y es La película nos cuenta eso Y entonces La gran virtud de la película Es primero Que nos cuenta Un suceso concreto Que no se va A extender En la vida En un biopio De Marcy Luzerkin Que eso sería Muy difícil de hacer Y que además Nos lo cuenta Desde los diferentes puntos Aunque Marcy Luzerkin Es el centro Pero nos cuenta Las diferentes opiniones De los diferentes Líderes negros Para ver Qué se hace En cada momento La visión también Del gobernador De Alabama Interpretado por Tim Roth Magníficamente Un auténtico Mala gente No voy a decir Una palabra Estaba la palabra saliendo Pero no has controlado Entonces me he controlado Y bueno Y con Lyndon B. Johnson Como presidente Presionado Y él tampoco Queriendo mover Articular los sistemas Como para solucionar La cuestión Entonces la película Está muy bien planteada Es una película A mi modo de ver Muy emotiva Y que a mí Me ha gustado mucho En la película Ya sabes Que los derechos De autor De los discursos De Marcy Luzerkin Pertenecen a sus descendientes Y los descendientes No lo sueltan Y entonces no se pueden Reproducir los discursos Reales de Marcy Luzerkin En cine Los derechos Esto de los derechos De autor Algún día hablaremos Pero es una cosa Como Marcy Luzerkin Ya es un personaje Universal Hay cosas que son De todos Patrimonio Pues no Pues esto tiene Derechos de autor Es como Mickey Mouse Que perdía Disney perdía Los derechos de autor A los 75 años Porque la ley era así Y entonces Estados Unidos Cambió la ley Y lo amplió a 125 Para que siga Teniendo los derechos De autor Bueno Pues esto tiene Derechos de autor Los derechos de autor Los compró Spielberg Para hacer una película Un biopic Sobre Marcy Luzerkin Que no la ha hecho aún Y entonces En la película Los discursos que salen No son los de Marcy Luzerkin Son una recreación De esos discursos Basados en lo que dice Pero cambiados Porque no se pueden Reproducir exactamente Ya Ya vaya pena Pues sí Una pena Entonces Bueno Aún así Los discursos están bien Yo no sé Se habrán muchas diferencias Entre el original Se habrán muchas diferencias Supongo que no Que el espíritu Yo creo que se Se recoge bien En la película Y esta es una Anécdota curiosa Y luego la película Se llevó el Oscar A la mejor canción Y entonces He estado yo Yo cuando hago La crítica de una película Suelo leer las críticas De los demás Salvo que no haya críticas Para mí las mejores películas Son las de festivales Que nadie las ha visto antes Yo soy el primero Que las ve Y puedo decir Lo que me dé la gana Sin ninguna presión ¿No? En cambio Cuando ya una película Ha sido criticada Yo intento encontrar Algo original Y entonces leo Las críticas De los demás Pues un poco para A veces no encuentro Nada original que decir Ya todo está dicho Entonces bueno ¿Qué vamos a hacer? Y entonces Es muy curioso Porque yo he estado Repasando las críticas Y la mayoría Son todas formidables Pero Javier Ocaña Mi admirado Javier Ocaña La pone mal La pone francamente mal Ya, ya, vaya Entonces Ha sido ocasión De comentarlo ya con él No, no Porque la vi La vi este domingo Y esta tarde miércoles Lo veré a él Entonces No me ha dado tiempo Le transmitirás mensaje Bueno, a ver Digo A ver qué pasa Javier O sea, él es el El outsider Entonces En cualquier caso Yo es una película Que recomiendo mucho Es una película además Muy didáctica Que pueden ver niños Ya un poquito mayores O sea, que Si uno quiere ir con su niño De 14, 16 años Yo creo que puede ir Perfectamente a verla 16 años, sí Y que es una película además Que yo creo que Transmite muy bien El mensaje De que De que las libertades Y los derechos civiles Cuesta mucho ganarlos Si no los regalas Sino que hay que pelearlos Y más si eres un negro de Alabama ¿No? En aquellos tiempos Si eres un negro de Alabama Lo tienes mal Entonces Y ahora Ya sabes que cuando Subieron a recoger el Oscar El que recogía el Oscar Comentó Que ahora Hay más negros En las cárceles norteamericanas Que había esclavos Hace 150 años En Estados Unidos O sea Lo cual En Estados Unidos Es que hay 6 millones de presos Es que hay mucha gente Metida en la cárcel Mucha gente Bueno, vamos Ahora Con la siguiente película Ya meten Metes prisas Bueno, y la otra película Que vi el fin de semana Es Calvary Calvary es una película De John Michael McDonagh Que es un director Que en el 2011 Rodó El irlandés El irlandés Es una película Estupenda Protagonizada por Brendan Gleeson El mismo actor Que protagoniza aquí Y el irlandés Era un policía Que era racista Era una especie De torrente Irlandés Me explico Racista Xenófobo Rosero Verborreico Y ya te digo Una especie De torrente inglés Irlandés Perdón Magnífico Y esta vez Interpreta a un personaje Totalmente contrario Porque interpreta A un sacerdote Que además Es un hombre De fe Un hombre Que intenta Solucionar Los problemas De sus feligreses Con muy buena voluntad Y que recibe la amenaza En el confesionario De uno de sus feligreses Que lo va a matar En una semana Porque Este cuando era niño Sufrió abusos Por parte De un sacerdote Que ya ha fallecido Y dice que se va a vengar En él Porque vengarse En alguien malo Resulta sencillo Y poco trascendente Pero que en alguien bueno Tiene más repercusión Y entonces le da una semana Para que arregle su vida Y entonces Es el relato De esos siete días Que están además Compartimentados De este sacerdote Que además encuentra Todos los obstáculos Posibles en su vida Y en las personas Que le rodean En contra de su fe Porque Sufre una especie De acoso continuo Además Además de esa sentencia De muerte Que tiene sobre la cabeza Entonces la película Brendan Gleeson Es un actor estupendo Y lo hace Interpreta Un compone Un papel estupendo Pues con esto Lo vamos a dejar Ramón Me parece muy bien Pablo Hemos llegado al final De nuestro tiempo Y nada La semana que viene más Entonces Muchas gracias Pablo Encantado de hablar Con nosotros Con todos vosotros Una semana más Ya nos contarás Qué dice Javier Ocaña O cómo le apretan Las tuercas Sobre Selma Discutiremos un poco Muchísimas gracias Y hasta la próxima semana Muchas gracias Chau Chau Sali